Ey mami, te voy a dedicar una canción, grábame por favor Esto es para ti Puedo soñar, en verdad sin dejarla de amar Es que ella es bastante especial No hay palabra que pueda explicar lo que siento Ella es tan bonita, un amor de verdad Que nunca se va, no te deja de amar Es tan bonita, demasiado bacana Ella es mi mujer y mi plan es tan bonita Que su corazón me da con su linda sanidad y bastante claridad Es tan bonita, que no sé cómo pagar toda la sinceridad que ella me brinda Es que yo no sé qué me pasa con ella Todo esto que siento no lo puedo descifrar Quiero tener todo pa' comprarle una estrella Porque ella es tan bella, no la dejo de mirar Ella es especial, una linda doncella Es como una estrella de cielo y de mar Quiero pasar toda mi vida con ella Para mí en la vida nadie es más especial Es que solo contigo puedo ser más que un mejor amigo Contigo yo me siento entretenido ¿Qué vaina con cupido? Me cumple todo lo que yo le pido Juntito mami haremos lo indebido Porque hemos nacido para juntarnos, pa' querernos Llegaste con el frío, me quemaba en este infierno Es eterno, todo lo que por ti siento Tú eres la majimba de te prieto Y ella es tan bonita, un amor de verdad Que nunca se va, no te deja de amar Es tan bonita, demasiado bacana Ella es mi mujer y mi pan es tan bonita Que su corazón me da, con su linda sanidad Y bastante claridad Es tan bonita, que no sé cómo pagar Toda la sinceridad que ella me brinda Hoy te dedico esta canción Porque tengo una emoción Una gran satisfacción que ni me explicó La escribí con gran pasión Con una extraña sensación Producto de nuestra unión te amo y pico Mami no tengo depresión Tu amor me sube la presión Por ti yo siento una adicción Como te explico, merezco mucha comprensión Son esas leyes de atracción Nunca me dejes, por favor, te lo suplico Y esto va de cora Porque cualquiera llora y se enamora Señora, pero ahora es la llama Que devora mi corazón Y no cualquiera se resiste Cuando te despiste, hace que un cuento se despiste Te quita esa pijama y como el boni lo viste Tu coca feliz, nunca vagina triste Con él te vas, conmigo te viniste Te amo de verdad mami, no es un chiste Y ella es tan bonita Un amor de verdad Que nunca se va, no te deja de amar Es tan bonita Demasiado bacana Ella es mi mujer y mi pan Es tan bonita Que su corazón me da Con su linda sanidad Y bastante claridad Es tan bonita Que no se como pagar toda la sinceridad Que ella me brinda Ella es tan bonita Mi amor, te amo Mami chula Que ricura Link 20 En el instrumental Lápiz consciente Sensual El álbum El álbum Güey Dime muchachos Y Dime muchachos Que llena Que llena Gracias.